Entonces, Renato Cuidengolas, con el tema de cáncer de mama y un montón de estudios más, pero mañanita complicada hoy. Sí, hoy la verdad que tuvimos una mañanita bastante complicada. No seré yo, ¿no? No, no, para nada. La verdad que bueno, algunos cortes de luz que hubo, pero no, todo lo vamos solucionando en el camino, porque nosotros somos del camino. Acá con mi amigo que no me abandona nunca. Hoy en la mañana, segundo día consecutivo con respecto a varios días más, con el tema de testeos y qué más. Mira, estamos haciendo lo que es la prevención del cáncer de mama, donde se está haciendo todo el examen mamario. Y de acuerdo a eso, según las edades, más de 40 las mamografías y menos de 40 ecografías mamarias, si así el paciente lo requiere. No es que vamos a hacer 200 mamografías como han venido la gente, estamos trabajando. Ayer vino bastante gente, se le hizo todo el examen y después se le dio el turno para hacer las mamografías. Ayer se hicieron, hoy también. Y vamos a continuar hasta el día viernes, así. Aclaramos esto bien, porque estuvimos off the record testeando con la gente y demás, y decían que se había roto el mamógrafo y demás. Pero no, es una cuestión de turno, aclarar bien, porque si no, la gente viene agolpada. Algunos dijeron que habían venido a las 3, 4 de la mañana. Cosas que en realidad no son así. Sí, la verdad que, bueno, la gente por ahí quiere todo. Tienen que entender que nosotros también tenemos una capacidad. Y nosotros trabajamos de una manera muy a conciencia, porque tienen que entender la gente que esto no es venir y disparar nada más. Sino que estamos buscando si podemos encontrar algún cáncer. Tratamos de detectar eso. Entonces, es muy importante que nosotros le brindemos a la gente una buena atención. ¿Cómo hace la persona? ¿Ahora en capital? ¿Hasta cuándo están? ¿Y cómo hace para inscribirse? Vamos a estar hasta el día viernes. Cuando viene la persona acá, le hacemos el examen. Y si lo requiere, le damos un turno para mamografía. Hasta el día viernes, lo que no se llegue, se van a derivar a los centros de salud del Marcial Quiroga y el hospital Rawson. ¿Qué horarios? Nosotros vamos a estar de las 8 y media hasta las 12 y media del mediodía. Y también es muy importante aclarar que tenemos la vacunación itinerante. Que estamos tratando de que toda la población se vacune. Esto es sin turno. Lo aclaramos bien, sin turno. Y lo aclaramos que es para los mayores de 18 años porque la otra vacuna requiere una logística de frío que nosotros no lo podemos hacer acá porque somos itinerantes. También vemos que está la gente del plan Mil Días también con algunas campañas de concientización y demás. Sí, esto que es tan importante para los chicos, ¿no? En nuestros primeros Mil Días que son lo fundamental en la primera infancia que tenemos, ¿no? Así que siempre nos acompaña la gente de Mil Días. Estamos tratando de llevar a la gente la mayor cantidad de especialidades posible con nuestros trailers que no hemos parado ni un minuto en la pandemia. Hemos sido como un caballito de batalla, ¿no? Así que, bueno, decirle a la gente que si lo requieren, vengan, que vamos a tratar de cumplir con sus expectativas. ¿Después de acá, para dónde van? Tenemos una actividad en el penal, en el servicio penitenciario, la semana que viene. Y después vamos a seguir con el cronograma nuestro. O sea que directamente la gente que venga, directamente se le va a hacer un testeo básico. Si hace falta, se deriva para que directamente le hagan el testeo completo. Que esté bien, con paciencia, con fe y con confianza en cada uno de los lugares donde está instalado el tema. Y por favor, que no se corte mal la luz. Por favor, que no se corte mal la luz. Pero bueno, yo creo que siempre alguno trata de que nos pase algo. Pero bueno, nosotros vamos batallando día a día, como ha hecho todo el personal de salud. No solo los trailers. Tenga en cuenta a la población que hemos puesto todo lo que hemos tenido a nuestro alcance para que podamos salir rápido de esta pandemia. Brindamos día a día todo el cariño que nosotros podemos para la gente. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Y muy buena nota, me encantó.